hola amigos de esto soy JuanAntonio80 y estamos aquí en TheEyeSpace vamos a ver como va la cosa tenemos que ir por acá, vale no? si porque si nos marcamos por aquí, te dice que es por aquí y vamos allá, ya nos encontramos ahora por aquí vale, si, esto ya lo habíamos hecho, los trajes vamos a seguir jugando cositas, a ver si conseguimos mejorar un poquito las armas o sea, lo que es los trajes y todo arriba vamos a ver, esto ya lo habíamos grabado ya antes, pero bueno, no importa que cabe que se deja la partida, pues sigue por el... un poquito más para atrás, es donde tiene que guardar puntos de control va por casco vamos al lío vale, aquí lo habíamos grabado, aquí el de fondo lo corté vamos a pisar ahora tú lo llevas en los pies pegados, no? no, jeje, no me lo llevo en el pegado es que no me dejaba llenar, no? alerta, reservas energéticas preparadas, funciones de carga desactivadas que escuchan música y están aquí estripados, este no? casi, casi he cogido algo un artefacto un artefacto grande, el pasado de teledipulación, tal y tal, lo hicimos el siguiente vale no me enteré nada, pero bueno registrador activado preparaos para la deceleración cuando quieras, Edwards recibido, Val bueno, gracias a ti de acuerdo, nena retropropulsores activados oh, tranquilidad este pasaje ha llegado a su destino gracias a todos por volar en la Terra Nova bienvenidos al culo del universo muy bien, manos a la obra Sekovsky, avisa al almirante Graves Ketel, dirígete a operaciones estructurales el espectáculo es vuestro despleguemos las naves grabación desactivada contan a chumina a ver cómo hemos cogido no sé lo que es, pero a ver cómo hemos cogido ah, vale si, esto ya lo hemos hecho ya, es verdad vamos a darle rápido ay, 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 que me quemo la manita puta madre aquí hay sangre parece que nuestro transportador está en la popa de la nave actualizo los localizadores dime que nos llevará a la ruta de transporte más cercana solo si logramos que vuelva a volar según el diagnóstico, solo es un montón de chatarra podemos hacer que funcione, ¿verdad? estamos en un mar de piezas conseguiré que vuele ¿va a ser? sí, claro haremos que funcione vamos a ver viendo las cositas yo espero no olvidarme nada vamos por aquí ni nada mucho silencio mucha sangre vamos hay muchas cosillas tratutor ahí, ahí la hostia, tío ahí está, tío reparte la silla y todo no, las tías son de titanio si le pego un puitazo no tiene que hacer algo, tío no, nada de nada mucho ruido es un poco eh, pues esto cuando vas en una escalera pulsa, eh o tal por lo menos está aliviado aunque quiera escucha los bichos bichitos ah, toma por culo eh, carga, carga está vivo yo muere este, tío este, este bueno utiliza la cinemática para lanzar botes vale pero que los botelleros la que iba a coger era la la C la C era para parar déjame coger las cosas, tío vale aquí ni nada vamos a pisar pringao este tiene bueno ya empiezo a hacer el bichito aquí por octubre que hambre pues eh cuántas balas tiene vale vamos bien hijo de bicho vamos a poner la otra un poquito a ver cómo va vale de momento no veo a nadie por aquí no, no veo a ver si le daba alto pero que va aquí tendremos que volar seguro no tiene toda la pinta no tiene toda la pinta de que ahora se pondrá esto en plan gracioso bueno vamos a darle a la vez si tenemos que ir por aquí eso que eso que es vaya un viejo robot saqueador nos resultará útil amigo eso que es púchate para equipar robot saqueador manté pulsador para el radar y manté pulsado para enviar como es el robot buscará recursos y llevarán al banco No me lo puedo No lleva su rollo, eh, rollo Ah, vale Podría coger la caja Tío, me voy a ganar, tío Bueno, no tiene nada, ¿o qué? Aquí, coño Está tan fuerte Bueno, ya la otra no voy a por ella, ya da igual Bisa lo que mirai, tío ¿Qué hace, tío? Bueno, lo voy allá buscando Tío Corre, corre, corre ¿Está vivo o qué? Bueno, venía bien Mucha ruida Están, tío Está allí Toma por culo No, sin más ruido, cabrones Vale, me da gel Este no me da nada A ver si ven más cajitas por aquí arriba ¿Qué era, tío? De mi me ha dado una como un tío, de verdad O sea, no como un bicho Sino como un tío Joder El tío que ha hecho el juego Tío está enfermo, tío Ni nadie Ay Dios mío, tío Qué asco de muñeco, por dios No abre la puerta anda, que no Vale, es que yo creo que supuestamente debemos estar tranquilos Aunque la gente que hace los huevos estos son un cabrón ¿Ves? Qué susto ¿Por qué? Hay que atraer otra vez Qué susto Es toda la munición, tío Es puto fecho esto, tío Soy yo que el que hacen los juegos son muy graciosos, tío. Los planetas, aquí piensas, tal, cree que los han traído hasta aquí por esto, tal y tal. Vale, son chuminadas. Mi robocito este es gracioso. Bueno, a ver si tenemos algo aquí. Motor hidráulico. Armazón pesado estándar. Vale, vamos a ver. Armazón pesado estándar, por dos. Herramienta superior, herramienta inferior, ¿cómo coño va a tener? Vale, armazón pasto estándar para armas de una mano. Para dos manos. Desmontar el arma activa y empezar de cero una nueva. Sí, ¿no? Todas las armas que se fabrican a partir de un armazón. Vale, vamos a decirle que sí, vamos a probar. Sí, ya. Esto, ¿por qué? Hidráulico. Herramienta inferior. Vale, daño. Esto hace más. Recarga. Velocidad de recarga. Yo quiero daño este. Núcleo de plasma. Ahora vamos a hacer esto. Esto no tenemos nada. Recuito. Velocidad. No tenemos nada. No tenemos nada. ¿Qué coño ha hecho con el arma, tío? Al final me lo ha cargado ahora. Le voy a pasar canuta. Pesado. Esto. Vale, a ver. Esto. Vale, daño. Núcleo dexlac. Este mismo. Motor. Ah, pero este es para secundaria. Vale. Ehh. Motor. Más o menos. Accesorio 2. Cinecesorio. Todos los circuitos, aquí tenían. Vale, esto tiene la recarga más. Venga, la recarga más. Vale, este tiene ahora recargando. Yo creo que vamos bien a ver, que son armas nuevas, que se da aquí a nuevo, fabrica armas nuevas, fabrica un arma con piezas. A ver si podemos hacer, adaptador, esta sería el arma enorme corriente. No tengo nada, seleccionar, almacenamiento, voy a dejarla ahí, porque esa es la que tenia ahí, el inventario, vale, salimos para atrás, a ver, mejora de arma, el cañón de energía estándar, condensión, modificar, mejorar esta arma, vale no, esto no. Objeto, paso, caja fuerte, si, vale, tenemos vida bastante, no voy a soltar nada, no voy a soltar nada, voy a soltar aquí, si acaso uno de estos, y voy a ver una cosa, a ver. No, no puedo quitar esa mierda, paso eso. ¿Caixo el robot o qué? Joder. Ase bien que yo era tan bueno, eh, haciendo armas. Esto se pone ya más, más emocionante. Ahora hay que ver si hace pupita. Me cago en la hostia puta. Me cago en la hostia. Vale, esta se puso pupita. Mira la que ve esta. Hola. Hola. Me diga suelta bichitos, que esqueroso. Creo que sigue andando el bicho este. Joder, como es un bicho, no? No. Pero esto no... Esto se corta. un 10 joder joder vamos a strip aquí a ver vale y el otro bicharraco se ha ido estabilización vale esta va a ser mi preferida porque esta es la que más copita hacemos la otra va a ser que no va a ser en cual vamos a encontrar una mejora no no vale vamos a curarnos lo que pasa es que ha tardado mucho en cargar pero bueno no tampoco tengo 6 vale si le daba esto no viene a mirar por aquí no no en el monorail diríjanse a operaciones estructurales para retirar la obstrucción para tener mi información vamos a ver para desbloquear el monorail chicos algo bloquea el sistema de monorail operaciones estructurales está cerca desde allí verás las vías gracias gracias iré a mirar parece que es por aquí vamos a subirlo para arriba a ver si hay aquí algo para arreglar el monorail monorail no me gusta a mi la que pega porrazo esta no se tío que es lo que esta esta esto vale para esto para las hormiguitas estas oh lo que hace es que más que nada esto que hace tío ya empezamos con esa hormiga ¡oh no! ¡ah mira que nada! ¡no te puso de nada eh! ¡ah! ¡ah! ¿qué pasa eh? voy a darle cañe un poquito vamos a quitarle las tonterías mira yo brincao caja de piezas de recursos vale, perfecto brincao de mierda bloqueado bueno, vamos a recargar esto no voy a poder recargar más y esto ahora tengo 5 voy a matar hormigas de estas asquerosas me cago en las hormiguitas ay hay hay ruido aquí las cosas me cago en la leche ¿qué ha pasado? ah es bueno poner un poquito de luz eh, comandante ¿estás ahí? si vas a preguntar por las cámaras criogénicas olvídalo ¿cámaras criogénicas? son ataúdes dits congelan soldados en el planeta y los almacenan en nuestro compartimento de carga ¿de qué va esto? sabes que no puedo hablar de ello valeri, venga me lo debes ¿recuerdas? oye, no sé mucho más que tú son los equipos de excavación los mandan a ese agujero dejado de la mano de Dios y, en fin, cuando vuelven a ir algo raro tú pónlos a buen recaudo que no me quito a majar de encima vale pero esto no acabará bien te lo digo yo ¿ve? ya ha terminado ya vamos a ver lo que hay por aquí pero el arma de la otra tío, esta no me convence a mí mucho vale ya veo el problema alguien ha dejado bastante carga en las vías ¿puedes despejarles? debería poder llegaré al transbordador de la estación de popa como sea ah, ya lo tengo de relleno ya vale, sí, pero voy a mirar antes por aquí, primero wow ya voy a modificar yo la arma otra vez bueno, pues nada chavales, pues lo vamos a dejar aquí ¿vale? con esta vista fantástica y nada espero que les guste el vídeo y seguiremos más con este pedazo de juego de IcePay el tren y nada, venga nos vemos chao vamos a ver Gracias por ver el video.